Aguascalientes está por vivir su máxima fiesta, nuestra Feria Nacional de San Marcos, la feria más importante de todo el continente. Diez jóvenes hermosas y preparadas se van a disputar el alto honor de ser la reina de la máxima verbena avrileña. Este evento culminará con la presencia del máximo ídolo popular, Pedro Fernández. Están todos cordialmente invitados, los esperamos, no falten. A las fans más hermosas del mundo, a mis amigos y a mis compadres, me encanta poderlos saludar a través de este video, especialmente a mis fans y a mis amigos y compadres de Aguascalientes. Los invito para que este 23 de febrero nos acompañen en el concierto, en el Foro de las Estrellas, en la elección de la reina. No se lo pierdan, el acceso a partir de las 4 de la tarde. Ya lo saben, Aguascalientes, allá nos vemos. Les mando abrazos, besos y más. ¡Gracias!